El racismo se ha vuelto a ser presente en los estadios del fútbol de España. Lamin Yamal, Rafinha y Ansu Fati fueron agredidos por aficionados que acudieron al Santiago Bernabéu este sábado para presenciar el Clásico de España. Videos grabados por otros fanáticos exhiben gritos en contra de los futbolistas con frases como P. moro o P. negro y a vender pañuelos al semáforo. En su mayoría, los videos se han centrado en el festejo de Lamin Yamal tras el 03 catalán y más tarde cuando el joven se acercó a un saque de esquina que iba a lanzar Rafinha. La Liga, en su denuncia, también incluyó a Ansu Fati como víctima tras ver los videos. La Liga anunció este domingo que denunciará de forma inmediata los insultos y gestos racistas ante la Policía Nacional y la Unidad de Delitos de Odio y Discriminación de la Fiscalía General del Estado. Por su parte, el Real Madrid emitió un comunicado condenando la actitud de sus aficionados, una institución que en los últimos años ha sido de las voces más activas en contra del racismo y la discriminación por los hechos que ha vivido Vinicius Jr. El propio brasileño ha emitido un comunicado sentenciando lo ocurrido anoche en Madrid. Lamentable lo que ha pasado ayer con insultos racistas. No hay espacio para estos criminosos en nuestra sociedad. Todo me apoyo a la Min, Ansu y Rafinha. Sé que el Madrid y la policía van a hacer las cosas para identificar y punir a los culpables, escribió Vinny. En los últimos años, la justicia española ha llevado a juicio a aficionados encontrados culpables de racismo. Las sentencias han ido desde tiempo en cárcel, como los tres aficionados de Valencia, hasta suspensiones de por vida de cualquier estadio, actividades socioeducativas y el pago de multas.